¡Abrimos un nuevo bloque de Televisión Pública Noticias! Vamos a ver qué hacían algunos candidatos hoy. Por ejemplo, esta mañana en La Matanza, Patricia Bullrich, precandidata de Juntos por el Cambio, estuvo con su precandidato a gobernador bonaerense, que es Néstor Grindet. Y veamos. El éxito en las PASO tiene que ver con la profundidad del mensaje de cambio que nosotros llevamos adelante en nuestra campaña. Nuestra campaña es una campaña que está planteándole a los argentinos que el cambio que hay que hacer en la Argentina no es un cambio cualquiera. No estamos en un país normal. Estamos en un país lleno de problemas, lleno de trabas, lleno de desorden. Y tenemos que ordenar de una vez por todo. La economía, la educación, la seguridad, la vida de los argentinos en todo sentido. Entonces, nuestra propuesta de cambio la traemos fuerte al conurbano, acompañada por Néstor Grindet y nuestro candidato a gobernador, porque creemos que uno de los puntos neurálgicos del cambio es el conurbano. Y hoy, este 9 de julio, venimos a La Matanza, que es un lugar que necesita volver a ser esa matanza industrial, esa matanza del trabajo que todos conocimos. ¿La caída en las encuestas de mi ley te favorece? Digo, los votos de él que vayan para vos. Mirá, yo creo que lo que nos favorece es la contundencia de nuestro mensaje. La contundencia, la seriedad de nuestro mensaje, la consistencia de haber tomado un camino y seguir ese camino. Porque eso demuestra que le estamos diciendo a la gente, este camino que dijimos es también el camino que vamos a hacer. Vamos a tomar un camino de cambio y ese camino no lo vamos a abandonar. Y el otro precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo una actividad en Plaza de Mayo en el Festival por los 40 Años de la Democracia, acompañado por el precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, y uno de los precandidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó. Es un logro enorme. Después de muchas décadas, de periodos muy difíciles para el país, hoy estamos festejando 40 años, 40 años de una democracia consolidada, que es un valor ya adquirido por todos los argentinos. Es un gran logro y es una gran emoción este festejo. ¿Este año electoral es necesario expresarse y que se escuchen? ¿Es necesario también estos actos? Sí, un año electoral más que nunca, pero los 40 años los festejaríamos en cualquier caso, porque es un valor muy grande. Además este año cumplimos 40 años, no es otro año. Claro, 40 años. Es importante ponerse, además, hacerlo en este lugar tan simbólico como Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Plaza de Mayo. Bueno, ¿y cómo ve este momento de la campaña? ¿Cómo ve este momento de las discusiones que hay entre los diferentes candidatos? La campaña para nosotros es seguir contándole a los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida. Lo hicimos con Gerardo antes de ayer en San Luis, con la revolución educativa. Esta semana que viene vamos a... En Corrientes, la pasada. En Corrientes, la anterior. Esta semana que viene en Córdoba vamos a estar con todo el plan para sacar que el campo sea uno de los motores de recuperación de nuestro país. Y así, propuestas y propuestas. Esa es nuestra convicción en la campaña y compartir con los argentinos la esperanza que tenemos para sacar este país adelante.